El Señor en el día de hoy La promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián, porque todos ustedes por la fe son hijos de Dios en Cristo. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Ustedes han sido revestidos en Cristo. Estamos insistiendo, queridos amigos, en estos días sobre la cuestión de la fe. La fe es el amén en hebreo y el amén quiere decir el adherirse. Y aquí nos está presentando San Pablo uno de los elementos fundamentales, porque dice la ley de por sí te lleva solamente a la muerte. Pero en qué sentido, echa la ley, echa la trampa. Entonces uno hace la ley y después entonces se va conformando. Y entonces no es una verdadera adhesión al Señor. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros estamos haciendo y comenzamos a trabajar y a caminar es en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo lo que significa en este caso es una adhesión total a Jesucristo. Porque nuestra vida cambia desde Dios, desde los valores del Evangelio, de una entrega y de una generosidad. Sin estar midiendo uno a uno porque dice la ley llega hasta aquí. La ley dice esto. Echa la ley, echa la trampa, adhiriéndonos a Jesucristo, nos abrimos a la generosidad, nos abrimos a la entrega, allá, allá, poa, lleva, la construcción del reino de Dios como quiere el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.